Llega a las 450, pero todavía no puedo llegar a las 500. ¡Sí! Mirá, ya vas a jugar uno contra uno. Tenemos el mismo mazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por seguirme! ¡Muy bien! ¡Hola, patito! ¿Cómo estás? Muchas gracias por seguirme. A ver, ¿dónde vamos con Babi? ¡Uy! Esas cartas no las conocía. ¡Ay, mira qué lindas las llapitas! ¡Wow! Es muy fuerte ese. ¡Wow! Se debería honrar bien. ¡Ahí te lo quedo sin nadie! ¡Muchas gracias! La carta tiene que ir hasta allá Tienes que elegir una Y el personaje tiene que ir hasta allá Hasta el otro lado ¡Voy, voy, voy! ¡Tú qué! ¡Ay no! ¡Eso era rápido! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Bátenlo! ¡Bátenlo antes de que llegue! ¡No! ¡Eso es horrible! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Sí! Y el otro se ríe Perdió el apro ¡No! ¡Va directo! ¡Va directo! ¡Oh! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es un puerco! ¡No lo ve! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias Patito, fue muy lindo jugar contigo. Gracias Patito, fue muy lindo. Gracias Patito, fue muy lindo jugar contigo. Gracias Patito, fue muy lindo jugar contigo. Gracias Patito, fue muy lindo jugar contigo. Gracias Patito. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Malditos duendes! ¡Hola, Gunker! ¿Cómo estás? Dice que si llegas a las 5000 Puedes jugar con los mejores para que llegue a las 200 ¡Sí! ¡Vamos con todo! ¡ nueva pistola! ¡ winter! ¡ wave! ¡�� brín! Hay que lindo nombre tiene Rubik Gracias Rubik Bienvenido al canal Gracias Rubik Ay sabias que estaba pensando en eso porque a veces aparecia A veces aparecia como los iconos que nosotros ponemos Debe estar alguien visto en la partida Estoy viendo como peleas Ay me viste Ese soy yo 2-2 Mira esto es lo que te decía que jugamos Podemos jugar 2-2 Ya no les he lejos que ya es Yesss Estaba más difícil esta vez Yesss Yesss Yesss